De Plácemes, el renglón de promoción de la Riviera Maya, luego del pronunciamiento sobre el protocolo para la construcción del aeropuerto y que según dijo Javier Aranda Pedrero, titular de la oficina encargada de promocionar el sector turístico de esta región, servirá de detonante para la zona sur quintanarroense, provocando el despegue de la zona y la costa maya. El desarrollo de infraestructura de esta envergadura como será el aeropuerto de la Riviera Maya nos ayuda a todos, recuerda que el desarrollo ha venido del norte hacia el sur, todavía hoy Tulum es un niño como municipio, todavía tiene mucho por crecer, pero al igual que Tulum, todavía la zona maya, la propia costa maya será un gran detonador ya que va aparejado a la infraestructura carretera que permitirá, así como en su momento la ampliación de la carretera Cancún-Tulum, fue la que detonó la Riviera Maya, también la posibilidad de este aeropuerto con esta infraestructura carretera servirá para el desarrollo que va caminando hacia el sur.